Gran fiesta de anoche que se realizó en el Paseo La Plaza. Los elencos de cada espectáculo se reunieron para promocionar su obra en estas vacaciones de invierno. Realmente, un gran show. ¿Contentos acá? Anunciando que se ve el invierno y que siguen a pleno, por supuesto. Sí, una movida acá de todo el grupo de Pablo Compel para tratar de avisarle a la gente que estamos acá. A todos nos está yendo bastante bien, muy bien. Digamos, cada uno con su elenco y cada uno con la historia que le toca por contar. Y bueno, de alguna manera esto también está bueno porque nos volvemos a encontrar compañeros que de alguna forma siempre ya hemos trabajado juntos todos. Y encontrarnos en una situación así y tratando de avisarle al público que siga concurriendo, me parece que es una buena. Sí, seguimos en el liceo con muy buena respuesta del público. En un teatro precioso que nos daba un poco de temor porque está un poco alejado, pero la gente va y vale por dos. Así que estamos muy bien, muy contentos con la obra, con todo. Uno cuando empieza a trabajar una obra siempre espera tener éxito. Y además los fracasos de hoy son el currículum de mañana, desgraciadamente. Pero cuando tenés éxito es una gloria hacer algo que te gusta y encima que venga la gente. Muchas es un actor que tiene una preparación, por supuesto, y tiene una experiencia, pero esto, y ahora ya llevan un año, fue como un taller gratuito con Halcón, con Beban, con Claudia, de teatro. Yo creo que es más que un taller gratuito, sí, 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 porque es, me parece una frase hecha, pero es impagable en muchos aspectos, ¿no? El poder compartir una experiencia tan larga. Yo no tengo una gran experiencia y en mi corta experiencia hacer un proceso tan largo es la primera vez que me pasa. Con actores de tal magnitud, la verdad que para mí es un aprendizaje desde el momento que llego hasta que me voy. Muy bien, y seguimos escuchando a los elengos que se presentan en el Paseo La Plaza, porque no solo los chicos, nos merecemos disfrutar de buenas obras de teatro en estas vacaciones de invierno. Ustedes, los adultos, también. Seguimos. Estaba de recordar a la gente que, por supuesto, está el invierno y que siguen estando. Es verdad, el invierno a veces puede uno pensar, bueno, con este frío, ¿quién va a salir? Y te queda asombrado cuando ves la cantidad de público que hay y cómo la fuerza del teatro, a pesar de sí, lo que se viene haciendo, habiendo medios maravillosos como el cine, qué sé yo qué, pero hay algo que tiene el teatro que es la presencia viva de vos y del otro que no te lo da nada más que el teatro, ¿no? Bueno, y reafirmar a la gente que está a Mineros, que se está haciendo muy bien. Sí, que Mineros va muy bien y que vamos a estar en las vacaciones de invierno plenos y esperándolos, contentos de que nos llenen de alegría y que llenen el teatro también. ¿Cómo hacen para estar juntos? Digo, para no tentarse en el escenario, porque este personaje es muy especial. Siempre me hace tentar igual, ¿eh? Bueno, no es muy difícil. Ella hace los chistes, lo remata, se da los pies, lo remata y se ríe, o sea que no hace falta. Por eso no viene nadie a verla, porque si ya se divierte sola. Sí, sí, hay un speech que dice... Yo tendría que hacer comedia. Yo tendría que hacer comedia. En realidad, bueno, hacemos un gran esfuerzo para no reírnos. Más o menos, depende del día. En el lip celeste. La verdad que es un espectáculo formidable y creo que por eso el boca en boca funciona. Y bueno, uno siempre desea hacer un espectáculo bueno. No siempre sucede, pero la verdad que en este espectáculo se ha dado todo. Creo que es un espectáculo de calidad, que es un espectáculo claunesco, payasesco en el mejor sentido de la palabra. Y abriendo un teatro, reinaugurando un... Y inaugurando una sala. Creo que tiene esa magia también. Así que los esperamos en el picadero. De miércoles a domingo, con Fred Bellan, la van a pasar muy bien.